Señor Ministro de Estado, en el despacho del interior, la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú le da la bienvenida. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista al agrupamiento. El señor General de la Policía Nacional del Perú, Pablo Melina Guimaray, Ministro de Estado en el despacho del interior, ha sido recibido por el señor Coronel, Director de la Escuela de Oficiales, Jefe de Línea, que ha rendido los honores correspondientes y invitados a presentar su saludo reverente a la bandera de guerra de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Permiso, para dar el miso a la ceremonia. ¡Iriso a la derecha! ¡Oficiales! Se da inicio a la ceremonia en homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú, y homenaje a la benemérita Guardia Civil del Perú. Artículo único. Declárese a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú, dado en la Casa de Gobierno a los 13 días del mes de septiembre de 1989. El día de hoy estamos reunidos en el alma mater de nuestra Policía Nacional del Perú, en primer término, para rendir homenaje a nuestra patrona de la Policía Nacional del Perú, Santa Rosa de Lima, símbolo de conducta moral de la Policía. Vale decir que nuestra patrona de la Policía Nacional del Perú es un ser muy especial, dotada de grandes virtudes, de un gran espíritu, de vocación de servicio al prójimo, muy similar al de los integrantes de nuestra Policía Nacional del Perú. Y que tenemos que tener en cuenta ese gran ejemplo de nuestra Santa Patrona en cada paso que demos en cumplimiento de nuestro sagrado deber. Estamos celebrando también un aniversario más de la benemérita Guardia Civil del Perú. La institución que nace el 31 de diciembre de 1873 y cuya labor inicial fue la de prestar seguridad y vigilancia a los ciudadanos, su naturaleza, carácter y organización con los mismos principios doctrinarios de la Guardia Civil Española desde el año 1922. Y el 8 de septiembre de 1865, el presidente de la República, Fernando Belén de Terli, otorgó el título de benemérita. Entonces, esta benemérita Guardia Civil del Perú, con su lema El honor es su divisa, que también alcanzó el año 1966 y que hasta hoy podemos resaltar el honor, porque el honor es su divisa de la benemérita Guardia Civil del Perú. El honor está en el lema de nuestra Policía de Investigación del Perú. Honor y lealtad. Y también en nuestra querida Guardia Republicana del Perú, el honor, lealtad y la disciplina. Vale decir que estamos hablando de un término que es común a todos, pero que tiene gran valor. El honor. Y el honor, ¿qué cosa significa? El honor significa el buen nombre de las personas. Ese nombre que nosotros cuidamos bastante y que tiene que ver, no con grandes remuneraciones, no con mucho bienestar, generalmente tiene que ver con un gran espíritu policial, con una gran vocación de servicio, un alto espíritu del cumplimiento del deber. Aquí hay que resaltar el gran trabajo de esta institución policial y que también, justamente con sus hermanos de la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana del Perú, conformó esta nueva Policía Nacional del Perú, que se encuentra actualmente consolidada con sus especialidades funcionales en la prevención, en la investigación y en la inteligencia. Entonces, quiero resaltar nuevamente el gran trabajo efectuado, los valores, los héroes y mártires dejados por la benemérita Guardia Civil del Perú, con su lema, el honor es su divisa, honor que, vuelvo a repetir, es parte de nosotros, parte de nuestros himnos y creo que tenemos que rendir un homenaje eterno a todos aquellos que se adelantaron, pero también a aquellos que están en la situación de retiro que aún esperan un reconocimiento social y tienen que pensar con nosotros en estas ceremonias. Lor a nuestros héroes, a nuestros mártires de nuestra policía, pero también Lor a aquellos que desde la benemérita Guardia Civil del Perú hicieron todo lo posible para conformar esta nueva Policía Nacional del Perú. ¡Viva Santa Rosa de Lima! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la benemérita Guardia Civil del Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra Policía Nacional del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Dios, patria y ley. Gracias. ¡Viva! ¡Viva la benemérita Guardia Civil del Perú! 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 En el año 1978 se abrieron las puertas de la metimérica guardia civil de Perú a la mujer peruana para formar parte de su fila, viviendo como tarea fundamental la protección del menor en situación de abandono. Atención al turista en el control y prevención del tránsito vehicular. A partir de aquel año, de 1978 hasta que 1985, hubieron solo 8 promociones y regresaron a un aproximado de 800 policías femeninas de la escuela de San Bartolo. Que con su paso marcial saluda a las altas autoridades que los acompañan. Con gloria a los valerosos hinchis caídos en el cumplimiento del deber. Por su valentía y arrojo, enfrentaron su vida combatiendo en primera línea al narcotráfico, al terrorismo. Y hoy, los herederos de esta casta gloriosa, los inclinamos reverentes a tu inmensa gloria. Allí están nuestros guerreros hinchis, fracaidistas, anfibios, franco-ordinadores y combatientes de casta gloriosa. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.